¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fishers ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión vuelven los tops más increíbles de acuario y fila en habla hispana O sí o no, los 10 más, vuelven una vez más aquí a tu canal Char Fishers Y en esta ocasión mis queridos Fishers vamos a hacer un top de 10 peces que pueden estar sin oxigenación No necesariamente también van a estar sin el tema de la filtración Ya que hemos hablado en videos anteriores que para que haya un intercambio también en la oxigenación El filtro a la hora de salir tiene que romper la superficie Así que hay algunos filtros que no lo hacen como puede ser por ejemplo un wet dry Por ejemplo puede ser un filtro canister, puede ser un filtro cabeza de poder Que no necesariamente muevan la superficie sino únicamente muevan el agua Pero esto no da la oxigenación Así que bueno, para esas personas que precisamente no hay luz en su casa A veces personas que se les suele mucho oír la luz Que hay para el agua fría Y bueno, vamos a comentar también para qué tipo de personas al final de este video Porque yo ya sé que me van a caer críticas por donde no Pero bueno, vamos a dejarlo hasta el final Por qué quise hacer este top Y van a comprender entonces mis queridos pececitos, mis queridos Fisher Que es un top increíble, que realmente es un buen top Y no estamos incitando a que las personas no le pongan oxigenación ni filtración 10 peces que pueden vivir o están sin oxigenación Aquí en tu canal Char Fishers En esta ocasión te estoy recomendando mi nueva tienda en línea Empezaremos en el número 1 con un pez muy famoso, el peleador de Siam O el pez Beta Son uno de los peces que más se llegan a tener en los acuarios Quizá con el que llegamos a iniciar Y sin lugar a dudas es muy común verlos en acuarios chiquitos sin oxigen Los peces Beta son relativamente limpios No ensucian rápidamente el agua Y no crecen mucho En su hábitat común En donde ustedes los pueden encontrar Que es en los arrozales estancados Pueden llegar a vivir sin un recipiente de filtración Y por supuesto es que el agua no se mueve muy rápido De hecho hay algunos Betas A pesar de que ustedes no lo crean Que odian el sistema de filtración No tanto porque mantenga el agua limpia Sino porque les crea corrientes muy fuertes Entonces independientemente de que le pongamos un sistema de filtración O de oxigenación Debemos de saber que la corriente muy fuerte no les gusta Sin embargo eso si debemos de saber Que necesitan cambios de agua muy seguido Para evitar acumulaciones de cosas malas Como amoníaco, nitrito, estas cosas Y deben de mantenerse al menos en 20 litros Para que estén completamente bien Las especies más chicas de peces Goldfish Pueden llegar a sobrevivir precisamente en acuarios sin oxigenación Pero especialmente la parte de los peces que se llama Fancy Los Fancy Goldfish Que son los peces más chicos Tienden a ser comedores desordenados Y requieren cambios de agua muy seguido Entonces como nos estamos dando cuenta La inmensa mayoría de estos peces Que no necesitan un sistema de oxigenación O de filtración que rompa la superficie Necesitarán cambios de agua muy seguido Es una idea errónea Que todos los peces Goldfish se mantienen chicos Algunos llegan a ser muy grandes Y no deben estar con adultos en algunos acuarios Entonces el pez Goldfish En la parte del Fancy Si puede estar sin oxigenación Si vives por ejemplo en Ciudad de México O tienes acceso pues a un mercado de peces más exóticos Que el Beto o el Goldfish Puedes sin lugar a duda irte por los guppies salvajes También son peces que no necesitan oxígeno artificial Y que puede ser una gran opción para tu acuario Es criado comúnmente como guppies Se sabe de estos peces que son brillantes y coloridos Viven tan solo en unos litros de agua Aunque se recomienda que vivan en un acuario Con filtro y con oxigenación Este tipo de guppies tiene una apariencia Que llega a variar Vienen en diferentes formas de aletas y colores Y solo cuestan aproximadamente unos 5 pesos mexicanos Sin embargo los guppies generalmente Se mantienen en condiciones de nacimiento Así que bueno Debemos de tratar con varias enfermedades Como por cuestiones de la temperatura Pero en cuestión de la oxigenación Lo que nos estamos refiriendo al guppie salvaje También puede absorber digamos oxígeno de la superficie Y puede llegar a vivir sin el tema de la oxigenación artificial Hablemos ahora en el cuarto punto de la nube blanca Minows Los pececillos de la nube blanca son otra excelente opción Entre los peces que no necesitan oxigenación artificial Pueden ser para un acuario grande o para un acuario chico Aquí ya estamos dando otras opciones Viven en las montañas de la nube blanca en China Y pues prácticamente también las aguas frías No van a tener ningún inconveniente Sin embargo requieren cambios regulares de agua Insisto Un problema de ellos es que llegan a saltar mucho Así que hay que ponerles algún vidrio Algo para que no se lleguen a caer del acuario Y precisamente pues bueno Son peces que están en grupos Así que bueno hay que comprar al menos unos 5 o 6 Pero definitivamente debemos de tener Un acuario lo bastante grande Para el tamaño que nosotros queramos De peces o del número de peces que vamos a comprar Pero precisamente sin oxigenación artificial La nube blanca Minows Son una excelente opción El pez ciego de la familia de los Hetra Es otro pez de agua fría Que es una buena opción para peceras de agua dulce Sin oxigenación Eso sí Les gusta vivir en grupos Es conocido también como el pez plateado Es un pez perdón bastante fantasmagórico No tiene ojos y su cuerpo es de un color muy suave No necesitan calor suplementario Es decir no necesitan un calentador Ni una iluminación muy fuerte Eso sí Les gustan mucho las cuevas Para poderse llegar a ocultar Y cuando están muy estresados Porque no son el número suficiente Porque alguien está acosándolos Pues bueno suelen llegar a saltar Por lo que se requerirá Como hace rato se mencionó otro pez Pues que tengamos algo que tapar La parte superior de nuestro acuario En general La familia de las coridoras Pueden llegar a vivir sin oxigenación De hecho muchas veces ustedes van a ver Que van a salir disparadas en la parte superior Cuando no hay la suficiente oxigenación Y van a tomar un poco de aire Pero especialmente hablaremos ahora De la corredora pimienta Este es un pez gato Como se le conoce Que no llega a medir más de 2 centímetros Y se le mantiene en grupos Con vida vegetal Y algunas plantas Las coridoras de sal y pimienta Son peces muy pacíficos Y comerán pequeños copos de pescado Micropeles Disfrutan un agua templada Entre los 25 o 27 grados Y bueno pues les va Este mejor Grupos de 5 o 6 Y bueno van más o menos De un tanque de 20 a 40 litros Pero definitivamente Toda la familia Pero especialmente Esta familia De las coridoras pimienta Son de las que más fácil Se acostuman a estar Sin oxigenación artificial Otros peces Mis queridos Que pueden estar Sin oxigenación artificial Es el pez cebra Precisamente Pueden estar sin oxigenación Con orígenes En el norte de la India Y también tienen Una alta tolerancia Al agua fría Entonces Peces que se nos lleguen A ir la luz Peces donde hay agua Muy fría Son ideales Son divertidos Ver y darles vueltas Alrededor del acuario Y bueno A veces Tienen a golpear Un poco el acuario Son peces chicos Así que bueno Tampoco pasa nada Dice Teremos al menos Un grupo de 5 Para tenerlos en el acuario Y bueno Pues últimamente Ya sabemos Que en estos casos Pues hay cebras Que van de amarillo Verde azul Todo tipo de colores La verdad Es que se ven muy bonitos Y bueno Hay que disfrutarlos En el acuario Un pez más Que no requiere Que tengamos oxigenación artificial Es el pez araíso El único requerimiento Que tiene Es que le gustan Los acuerdos grandes Bueno Mínimo de 80 litros Por lo demás Es un animal Que no necesita Ni filtros Ni calentadores Ni burbujeadores O sea Oxigenadores No necesita nada Se adapta muy bien A los cambios fluctuantes En la temperatura Por ejemplo Hay peces que no Que no puede fluctuar mucho En ellos casos Ellos si Pueden soportar temperaturas Desde los 10 Hasta los 22 grados celsius Y es precisamente Uno de los animales Más sencillos de mantener En un acuario Sin oxigenación artificial En el número 9 Llega El pez Neón Chino Es uno De los peces Que aparte También es muy bueno Para cualistas Que están empezando No crecen mucho Y tampoco Aparte De la oxigenación artificial Tampoco Necesitan El tema De un calentador De hecho El agua No deberá superar Los 22 grados celsius Ya que son originarios De río De alta montaña Por lo que Precisamente Una temperatura Menor A los 22 grados Les irá bien Ojo Que ya con el tema De este tipo De peces Si la temperatura Puede ser baja Si los acostumbramos Si hay fluctuaciones Pueden llegar A enfermarse Así que Se los baja Tener a temperatura Baja Que sea desde Un inicio Yo creo que El pez Más común Y que llega A sobrevivir Más Con el tema De no oxigenación artificial Es el Hipostomus Plecostomus Cumplen una función En el acuario Como es Quitar las algas No necesitan Filtro Este animal Se dedicará A comer Todas las algas En verdad Pero bueno Hay desventajas Una Cagan mucho Hacen mucho Del baño Fischer Definitivamente Y dos Cuando son adultos Deben de pasar A un tanque Más grande Vale También es una realidad Que cuando empiezan A ver alimento Comercial Empiezan a dejar De comer algas Entonces Cuando tengamos A estos peces Necesitamos Si no le puedes poner Filtro de eso Pero trata de no alimentar Mucho ese acuario Para que él haga su función Para el tema De las algas Y vas a ver Que lo vas a tener En muy buenas condiciones Vale Entonces Definitivamente Cuando no encuentra Oxigenación Aunque tengas Una buena oxigenación Él cada ratito Va a estar subiendo A la superficie Y también es un pez Que no necesita Oxigenación artificial Y bueno Fisher Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado La verdad Aprendimos Muchísimas cosas 10 bonitas especies Regularmente Los podemos comprar En casi todas Las partes del mundo En que por supuesto Hay algunos peces Exóticos Que nos va a costar Un poco más Pero si La verdad es que Está al alcance De nosotros Y bueno Con esto Vuelvo a mencionar Lo que dije al principio No estoy fomentando El tema de que Tengas acuarios Sin oxigenación Que no tengas Acuarios Sin filtración Solamente Estoy mencionando Que hay algunos casos Donde es muy complicado Llegar a tener El tema de filtración Oxigenador Se va mucho la luz También hay veces Que ni siquiera Hay electricidad El agua es muy fría Y también hay que decir Que hay algunas ocasiones Que no se lo hemos llegado Que nuestra casa Este todo bien Y se puede llegar A ir la luz Tener este tipo de peces Nos garantizará Que podrán vivir La verdad Sin el tema De la oxigenación Puede ser Plecos Coridoras Golfis Betas Todos esos peces Que vimos Nos van a dar Esa tranquilidad Pero Vuelvo a repetir No estoy incitando A eso El canal es para Que las personas Seamos mejores acuaristas Día a día Y no fomentamos Los acuarios Si está a tu alcance Precisamente Tener acuarios así ¿Vale? Entonces por favor Tengamos en cuenta Mucho esto Para que nosotros Podamos tener realmente Nuestros peces En excedentes condiciones Allá abajo En la cajita de comentarios Te voy a pedir De favor ¿Qué peces ya sabías Que no necesitan Oxigenación artificial? ¿Qué peces si sabías Que no llegaron a necesitar? Y por supuesto ¿Qué otras especies Nos hicieron falta? Por favor Coméntanos ¿Qué has aprendido Cuando se va la luz En tu casa? La verdad es que es un tema Que nos quita mucho el sueño A muchos acuaristas Pero Allá abajo en la comunidad Nos va a encantar a todos Que lo podamos ver Déjame te digo Que tengo mi canal hermano El lado B De los acuarios Donde hago montajes Hago con el acuatín Allá abajo en la descripción Voy a dejar el link También allá abajo Voy a dejar el link De mi página de Facebook Donde hago videos a la semana Sobre resúmenes Lo que viene en Char Fischer Por favor no te lo pierdas Tampoco te pierdas Mis videos chistosos En TikTok La verdad son una locura Son una cosa muy padre Así que por favor No te los pierdas Allá abajo en la descripción Te voy a dejar el link Y no te pierdas Las fotos más exclusivas De Char Fischer En Instagram Si no me encuentras Como Char Aquí un bajo Fischer Allá abajo en la descripción También te voy a dejar el link Un video Que tenía muchas ganas De hacer Y definitivamente Creo que lo hemos disfrutado Cuídense mucho Fischer Seguimos en contacto Y recuerden Cada acuario Es un mundo Nos vemos Y bueno Fischer Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Si Y ya le digo ¡Suscríbete al canal!